¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ok, y arranco entonces. Se los dije la semana pasada, conmigo siempre arranco. Bueno, entonces vamos primero con el decreto. Dice, yo soy la puerta abierta a nuevas realidades, a nuevos avances. Fluyo y suelto de acuerdo con la voluntad de mi padre. Así es, así es, así es. Este mensaje lo realicé pensando en el mensaje de los maestros de esta semana. Si ya, pues para quienes lo han visto, lo que nos decía el maestro es, bueno, fluyan, suelten, libérense, no sean tan duros con ustedes mismos. Hagan, viva, ah, bueno, una cosa muy importante es, vivan felices, disfruten la vida. Disfruten, pues la invitación es esa, como de disfrutar de cada instante de la vida. Y disfrutar incluso de las situaciones que para nosotros, o para nuestro pensamiento, no pueden no ser tan armoniosas. Porque esas situaciones son las que más nos enseñan, son las que más están ahí para que nosotros podamos dar un paso adelante, podamos hacer avances constantemente. Una frase que me llamó muchísimo la atención del maestro es, dar pasos para que nuestra misión, para realizar nuestra misión de vida, para hacer y lograr. Entonces, lo que nos quiere decir, o lo que me llamó la atención a mí es, bueno, muévanse, hagan, vayan disfrutando el camino, pero también, únanse, como les digo yo, hagan una cohesión con su misión de vida. ¿Cómo le diríamos, May? Unificarse con su misión de vida, con el propósito, que es también lo que mucho hemos platicado, que es unificar el propósito del ser superior a alma y personalidad. Exactamente. Por eso. Mejor no lo pude haber dicho yo. Así que amigos, esa es la invitación, y más para todas estas fiestas que se nos avecinan, a disfrutar la vida, a disfrutar cada instante, a disfrutar de la familia, a disfrutar de la cena navideña, a disfrutar de los que, digamos, de las personas con las que hemos compartido durante todo el año, y con, incluso, mejor, con las que no hemos tenido tiempo de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí empezamos con el, bueno, primero les recuerdo que tenemos la página de lemdu.info, espero que muchos ya se hayan inscrito, recuerden que ahí vamos sumando las participaciones, no solamente de nosotros, sino también los que están del otro lado, el staff, que empiezan ya con sus, con sus redacciones, a sumar información en la página de lemdu, suscríbanse, y ahí van a recibir los boletines cada vez que alguien escriba algo nuevo. También, pues, teníamos prometido que algún día les contaríamos acerca de la canción que canta el staff, que ahora no ha cantado, acerca de la canción de Pídeme. También está ahí en una pestañita de la página, dice Pídeme, y ahí pueden ver cuál es la versión completa de esta canción. Esa canción fue dedicada al maestro Saint Germain, muchos, yo creo que ya lo conocen, y está muy divertido. Esa versión, habla mucho acerca de pedir, y mucho como lo trabajamos con Saint Germain, acerca de pedir y se te dará, pero es una opción divertida, así que espero que les guste, y al rato igual, y el staff se anima a cantar, que está muy calladito ahora. Entonces, los invitamos a que se suscriban a la página de lemdu, que nos sigan en el canal de YouTube de lemdu, ahí también va a aparecer, ya cuando vean la grabación en YouTube, ahí aparece la dirección completa. Y también en podcast, búsquenos en iTunes como Mayuritsim, y ahí pueden escuchar las canalizaciones completas y meditaciones, los decretos con Lucía, y oráculo de ángeles con Roxangel, que hoy no está, pero Lucía nos puede dar la lectura de esta semana. Sí, síguemos. ¿Listo? Bueno, yo previamente seleccioné tres cartas, no las he visto, así que vamos a leer. Bueno, como dice Roxangel cuando nos acompaña, el oráculo de hoy es el del arcángel Miguel, que es mi ángel de la cuarta. Me lo dijeron, pero ya, era como ratificarlo, yo dije, ya lo sabía. Bueno, es un oráculo de ángeles demasiado bonito. La primera dice, la persona en cuestión es confiable. Dice, gracias por ayudarme a tener fe en mis relaciones para abrir mi corazón. Agradezco su protección al tener solamente personas dignas de confianza en mi vida. Yo digo que la persona en la que más tenemos que confiar es en nosotros mismos. Seguir nuestra intención, como decimos siempre. Tener una relación abierta con nosotros mismos, una relación limpia, una relación indigna, de toda confianza. De esa manera nosotros vamos a poder tener confianza en los demás, incluso en la vida y en todas las situaciones que se nos presentan. El segundo es, pensamientos positivos generan resultados positivos. Y eso es algo muy importante y es algo que estábamos comentando ahora, previo a esta transmisión. Y es, lo que nosotros hablamos y lo que estamos decretando constantemente. Pero que esos decretos y esas palabras sean limpias, sean puras, sean sanas y sean positivas. De manera que generen resultados positivos. La carta dice así, sabiduría y amor divino, yo os invoco. Sé que mi mente y mis sentimientos están continuos y eternamente conectados con ustedes. Pido a mi ser superior se dé cuenta y esté constante, consciente del amor y la luz que brilla en cada una de las personas y situaciones. Entonces, a hablar, a pensar y a generar esa energía positiva para que todo lo que nosotros estamos deseando, pues, se convierta en realidad. Y la última es, un resultado favorable. Pues, ¿quién no está esperando en este momento un resultado favorable? Sí, dice, gracias por el hermoso resultado de esta situación. El cual es justo y perfecto para todos los involucrados. Gracias, Arcángel Miguel, por ayudarme a confiar y a tener fe. Es hermosa, es hermosa. Esa me sale a mí, primero que todo. Yo creo que esta me la mandaron a mí. O sea que, bueno, gracias a esa... Te lo comparto. Gracias al Arcángel Miguel. Siempre estamos esperando lo mejor de lo mejor. Porque sabemos que siempre estamos cuidados, estamos respaldados. Y todo ese aprovechar, aprovechar todo ese mundo celestial, ese mundo divino que siempre nos está rodeando. Así que, amigos, el resultado siempre va a ser favorable cuando lo hacemos así, con el corazón siempre. Gracias, María. Muchas gracias. Ahora sí vamos con el mensaje de la semana de los maestros. Jesús, que esta vez será del maestro Jesús. Dice, dice, si en cada época del año, sin importar la fecha, llenaran su corazón de amor, lo que llenaría el mundo sería muy diferente. Dice que las personas siempre se enfocan en los problemas. Que hay ciertas fechas donde se enfocan en lo bueno y en compartir, en abrirse a dar y recibir. Dice, pero sería mucho mejor que siempre lo hicieran. Muestra como un cofre abierto. Dice, ¿qué si te dieran un cofre abierto lleno de monedas de oro, lleno de todo lo que deseas? Dice, ¿estás dispuesto a recibir? Dice, hay muchos que no saben recibir. Dice, ¿y por qué se niegan a recibir? Dice, ¿es miedo? ¿es duda? ¿o qué es lo que pasa con ustedes? Dice, tienen una gran oportunidad, así que les deseamos que la tomen. Dice, siempre estamos a su lado, los hermanos mayores, los ángeles, los seres de luz, pero ustedes no están listos aún para sentirnos. Dice, o quizás sí. Dice, algunos simplemente nos sienten, nos perciben, pero lo temen. Dice, ¿temen a lo desconocido? ¿o qué es a lo que temen? Dice, ¿temen a la felicidad? Dice, vayan brillando y vayan dándose la oportunidad de vivir nuevas experiencias. Dice, es necesario que cada uno abra su corazón y que manifieste lo mejor de sí mismo. Dice, de otra manera no se podrían dar las cosas. Dice, es momento de que cada uno se abra y cada uno muestre todo lo que tiene para dar. Dice, no es necesario que sea más allá de lo que creen posible. Dice, quizá no en un momento, quizá no en este momento, pero sí en cierto momento más adelante. Dice, cada uno a su paso, cada uno a su manera, pero es necesario que cada uno avance. Dice, porque los tiempos cambian y vendrán cambios muy fuertes para cada uno. Cada situación debe de resolverse. Así que, ¿qué tan listos están para ello? Dice, que lo que les desea es que se abran y que se llenen de ese gozo, de esa felicidad, de ese amor. Y que todo se manifieste para ustedes y para todos los que los rodean, que realmente son uno. Así que partiendo desde ahí, todo está dado. Es el mensaje del maestro Jesús. Y vamos a darle participación a la voz del staff, que nos cuesta un poco bien. Hola a todos, ¿cómo están? Dicen que me porté bien, por eso estoy de este lado. No sé, pero a lo mejor los mensajes que les voy a dar, tal vez no les gusten. El lado de la conciencia. Sí, temporalmente soy su conciencia en este momento. Pero bueno, tengo varios mensajitos para ustedes, pero en primera quiero recuperar lo que acaba de decir May en las palabras del mensaje de hoy. Y lo que más me salta es la apertura. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanta apertura tienen? Pero en realidad, ¿qué tanta apertura tienen? Porque muchas veces decimos, sí, estoy abierta, quiero respuestas, quiero ayuda. O sea, pero nos topamos con esa persona que nos da las respuestas, pero no la escuchamos. Y no nos damos cuenta que no la escuchamos. Tal vez porque estamos ensimismados en una idea de que esto, 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 el otro. Y no damos apertura a escuchar lo que esa persona nos está diciendo. Yo les invito a que realmente se pregunten, ¿realmente tengo apertura? ¿Realmente estoy escuchando a las personas que se me acercan? Se los dejo de tarea. Y la siguiente, las cuestiones del staff. No me vayan a aventar jitomatazos, por favor. Se los pido, porque si no, me van a poner una tacha en mi boleta de calificaciones. ¿Ok? Primero, antes de que empecemos con las preguntas, yo les sugiero que hagan una pregunta... Digamos, tengo cinco preguntas que quiero hacer el día de hoy. De esas cinco preguntas, ustedes elijan cuál es la pregunta más significativa para ustedes, en el sentido de cuál es la que me va a ayudar a resolver esta situación que estoy pasando en este momento. ¿Por qué les digo que escojan? Porque, no sé si se han dado cuenta, pero nosotros sí nos hemos dado cuenta que muchas veces escriben la misma pregunta, muchas y muchas veces. Yo entiendo que tal vez ustedes quieran escuchar su respuesta lo antes posible, pero tengan en cuenta que hay muchas preguntas que vienen en fila antes de ustedes. Y si ustedes nos van a repitir la misma pregunta, pues... O una de dos, o los dejamos hasta el final, o tal vez se nos puede pasar. Nosotros les vamos a indicar cuando no le encontramos sus respuestas en el sistema, porque ese es otro problema que tenemos con Facebook. Muchas veces el sistema se satura tanto que sus preguntas no nos aparecen. De hecho, no sé si ustedes pudieran ver nuestra mesa de trabajo, tenemos equipo, muchos teléfonos, y eso es con la finalidad de que en todos nos aparezcan sus preguntas, porque en uno no nos aparece y en otro sí. Entonces, les pido de favor que sean pacientes, que elijan la pregunta que es más significativa para ustedes. Por el mi ángel. Ah, y ahorita les comento sobre eso. Y, sobre todo, las que les va a ayudar a dar el siguiente paso en la situación en la que estén experimentando en este momento. Hay algunas preguntas que consideramos que no les van a ayudar mucho en su desarrollo. Oye, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de mi ángel? Les pregunto para qué quieren saber el nombre de su ángel. No les interesaría más saber qué es lo que les quiere decir su ángel para solucionar lo que están pasando, para avanzar al siguiente nivel o algo. O muchas veces también dicen un mensaje de los maestros. Pero, ¿qué mensaje realmente quieres escuchar? ¿Sobre qué situación? ¿Sobre qué persona? ¿Sobre qué quieres escuchar? Que te ayude a avanzar. También nos gustaría saber sus inquietudes. Tal vez ustedes no sepan qué preguntar. Pónganlo en los comentarios del staff y el staff los va a orientar. Les va a decir, bueno, lo puedes dirigir hacia esta forma, hacia la otra. De tal forma que les pueda ayudar. Entonces, no me vayan a pegar, por favor. Muy bien. Es muy bien la participación del staff por ahora. ¿Los quieren conocer? Un regalo navideño. Mínimo que canten. Mínimo que canten, que canten, sí, sí. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí no bailó el guagua. Ah, es cierto. Bueno. Bueno, pues muchas gracias al staff por la canción, por la participación de Adri. Esperamos que tomen en cuenta todos sus comentarios porque tiene bastante experiencia del otro lado. De nosotros, la verdad es que desde aquí no podemos llevar el seguimiento de las preguntas, los comentarios, los saludos. Se los agradecemos a todos los que se hacen. Si no, no se preocupen, se los voy a seguir repitiendo. ¡Sí! Y ya si no se quieren animar a preguntar a Brilla en estas transmisiones en vivo, pues recuerden que tenemos la página de mensajes del corazón y los dos grupos. El grupo de mensajes del corazón, donde lo atiendo yo, o el grupo de oráculo de ángeles con Roxángel, donde lo atiende Roxángel y les atiende las preguntas por medio de cartas. Vamos a indagar la posibilidad de que Lucía se haga también de un grupo, pero vamos paso a paso, como se vaya indicando, como siempre decimos. Y ahora sí empezamos con las preguntas y no nos da una regaña. Dice, Luisa, Nelly y Narejo, estoy con temas judiciales con mis hijas. Quiero saber si podremos salir victoriosas de este tema, que es muy delicado. Lo que dice Arcángel Miguel es que no te enfoques en el problema. Dice, sé que es muy complicado que no lo veas tan cerrado, tan complicado. Dice, cuando están inmersos en un problema es lo único que sienten que lo rodea y que se repite una y otra vez. Dice, pero corta ese va y ven. Necesitas enfocarte en todo lo bueno y todas las personas que te están ayudando en este momento. O sea, no solamente las personas, sino todos los seres de luz que las acompañan. Dice, todo lleva una lección. Así que simplemente ve quitándole el peso. Dice, no es que la situación se vaya a resolver mágicamente, pero necesitas dejar de darle tanta energía, tanto poder a esa situación. Dice que te acompaña siempre que le pidas su compañía. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y seguimos con Eric Martínez que nos dice, quisiera recibir un mensaje de mi abuelita que partió de este mundo hace cuatro años. Sus últimos años los vivió con muchas enfermedades, pero siempre fue un símbolo de fortaleza. Lo que dice tu abuelita es que, dice, la familia siempre fue y ha sido un gran pilar. Dice, lo seguirá siendo porque la familia siempre está en el centro. O sea, lo que yo te enseñé permanece. O sea, es necesario que tú sigas con la línea. Dice, que inculques los valores y que hagas que la familia siga un camino. Dice, sé que es mucha responsabilidad, pero disfruta el camino. Dice, yo sé que hice muchas cosas, pero todo era necesario para que todo se sostuviera. Dice, como que muy seria. Dice, que la familia siempre va unida. Dice, no te preocupes de cómo se van a presentar las cosas. Dice, simplemente tú ve fluyendo y que las ayudas lleguen cuando así lo requieras. Es el mensaje de tu abuelita. Excelente, excelente. Me encantan mucho los mensajes de esos seres que estuvieron antes de nosotros, a los cuales nosotros tenemos que honrar, ver y agradecer. Porque ellos son, gracias a ellos, nosotros estamos acá y tenemos que aprender de toda esa sapiencia y toda esa sabiduría. Yo a Luisa le quiero comentar que te mantengas en una actitud de ver la luz, de positivismo. Recuerda que tú creas también tu realidad. Y si tú estás pensando o vibrando en negativo, atraes cosas que tal vez tú no deseas. Entonces, la luz siempre aleja esa parte de la oscuridad. Mientras tú te mantengas alegre y con luz, puedes cambiar tu realidad. Muchas gracias. Y seguimos con las preguntas. Kevin Sam, ya no había aparecido. Dice, ¿cómo libero la culpa de las consecuencias de mis acciones y pensamientos? Sé que a un curso de milagros dice que soy responsable de mis acciones, pero no culpable. Sin embargo, aún tengo esa sensación de malestar. Lo que dice el maestro Jesús es que te veas con los ojos de los ángeles, te veas con los ojos de los que más te aman. Dice, ¿crees que ante ellos tienes culpa, tienes algo malo? Dice, nada se podría dañar donde todo es perfecto. Simplemente es que tu atención está puesta en la dualidad, en donde existe el bien y el mal. Se comienza a ver las cosas desde la parte más alta, donde todo se unifica. Dice, tienes atisbos de dónde está esta vivencia. Dice, pero el mundo te jala mucho. Así que ve haciéndote consciente de en dónde estás y hacia dónde vas. Dice, las ayudas siempre están ahí. Dice, no eres culpable. Siéntete libre y ve dónde están las acciones. Dice, ponte en el lugar de lo más alto que alcanzas y desde ahí actúa. Dice, ve cómo se disuelven y se lleva la culpa hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo, hacia los ángeles, hacia aquellos que te aman y lo saben. Y desde ahí ve cómo te sientes. Es el mensaje del maestro Jesús. Me parece muy lindo. Espero que te sirva. Seguimos con Jaime Monsalves Lobos, que nos dice, hace cuatro meses estoy con angustia. Quisiera saber qué debo hacer para poder salir de esta situación. Lo que dice Arcángel Miguel es que no te sientas culpable, que no cargues con tantas cosas. Desde que hace tiempo tenías que cortar con muchas situaciones, con muchas relaciones que no te llevaban a algo bueno. Dice que el estar buscando caer hacia algo bueno te llevó hacia algo que no era para ti. Dice que no necesariamente tienes que cumplir con lo que los demás desean para tú estar bien. Dice, siempre ve qué es lo que requieren los demás, pero ve marcando límites. Dice, es necesario que marques límites y que no te des cuando tú no estás listo. Dice que todo parte desde que tú estás listo y hacia dónde vas. Dice, si no lo tienes, ¿cómo lo vas a dar? Así que primero ve con sinceridad hacia ti mismo. Honra tu sensibilidad, honra tu vivencia y desde ahí parte. Dice, si no vas absorbiendo demasiadas cosas. Y vivencias que no eran para ti. No intervengas cuando no es tu tiempo. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Me recuerdo algo que May siempre nos decía al principio y es poner límites amorosos, sin miedo, sin culpas. Más bien con esa responsabilidad de que el respeto y el valor hacia uno mismo es fundamental. ¿Recuerdas? Sí, también lo que mucho dice Metatron es honra tu sensibilidad. Yo a los dos, tanto a Kevin como a Jaime, les podría recomendar algo que nos dicen mucho aquí en el grupo de Lendu, que son tres palabritas. Atento, detente y corta. Muchas veces nos seguimos en nuestro tren de pensamiento y nos dejamos que nos abrume el mundo. Entonces, estas tres palabritas nos ayudan a hacer un alto y con ese alto podemos buscar nuestro paz y desde ahí, como dicen, partir y hacer y seguir. Excelente. Ahora vamos con los saludos. Claudia Donadio, Elizabeth Pereira, siempre nos escuchan, gracias. Nora Dávila, también. Siempre está. Sí, siempre está. Luisa Peña Rodríguez, gracias por escucharnos. María Adela Silva Soto, gracias por acompañarnos. Leti Peña Rodríguez, gracias por escucharnos. Alejandra Ramírez, gracias por acompañarnos. Y Romira Rodríguez Morales, que también nos sigue casi siempre. A la staff también nos gusta que nos saluden. ¿Ya está? ¡Sí! 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 ¡No los escucho! Tanto que la semana pasada no pasaron saludos más que los del staff, ¿eh? Así que tienen que quedar bien con ellos, porque nada más por eso, el mago ya se quiere ir. No sé qué es suficiente por hoy. Hablando de Romina, nos dice, ¿sigo en mi trabajo o busco una nueva frontera? Hace tiempo que estoy deprimida por la rutina y el maltrato en el trabajo. Lo que dice Arcángel Miguel es que tanto te maltratas a ti mismo. Se lo robó al guaguay. Dice que vayas feliz. Dice que si vas cambiando de un trabajo a otro, de un camino a otro, de una relación a otra, pero sintiéndote igual, vas a llevar lo mismo hacia esos lugares. Creo que ya les he contado ese chiste acerca del que le dolía todo. Y realmente el problema estaba en su dedo. Así que es mejor que arregles el problema desde ti misma, que vayas feliz, que disfrutes lo que hagas. No importa qué es lo que estés haciendo. No lo sientas como un maltrato. No, simplemente aprende a poner límites. Lo que dice Arcángel Miguel es que seas fuerte y que te atrevas a hacer eso que ya se te ha indicado. Es de que tu sensibilidad, sientes que te ata. Dice, pero realmente no es así. Eso te va a abrir muchas puertas. Simplemente atrévete a moverte hacia lo que debes de mover internamente. Dice, no es tanto hacia afuera, sino comenzar desde adentro. Dice, ese es tu primer paso. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y seguimos con Cecilia Pereira, que también es clienta frecuente. Dice, amigas, mi casa tiene una filtración de agua. Ustedes dicen, ¿cómo es adentro, es afuera? ¿Por qué pasó esto ahora? ¿Por qué pasó esto ahora? Van a ir al baño, ¿no? Lo quité de cooperar. Lo que dice Arcángel Uriel es que... No, bueno, no se quiere quedar. Lo que dice Arcángel Uriel es que debes de comenzar a purificar. Dice, el agua siempre fluye. Dice, pero ¿qué pasa cuando se comienza a estancar y las cosas no van puras? Dice, por mucho tiempo se te ha indicado que debes de comenzar a mostrar quién eres y todo lo que tienes para dar. Dice, pero tú siempre lo das a cuenta gotas y muy a tu manera de hacer las cosas. Dice, así que rompe esa idea que tienes de ti misma y atrévete a darles a las demás personas lo que no estarías dispuesta o lo que la mente te dice que no deberías decir. Por cómo va a reaccionar. Me recuerdo a una persona que me decía, ay, ¿cómo le voy a decir? ¿Me va a dejar de hablar? ¿Se va a espantar? Dice, bueno, pues realmente si se te indicó, pues hazlo. No es tanto qué es lo que piensen de ti y si se alejan de ti. Realmente tú tienes esa tarea y lo que haga la otra persona es responsabilidad de ella. Tú debes de cumplir con tu propia tarea. Ese es el consejo que te puedo dar. Así es. Y le recordamos que tenemos las pulseras, que no hay dónde está Roxangel, pero te acuerden que siempre van cargadas de intenciones. Cada vez las hacemos con un decreto en específico, con un propósito en específico, sobre todo con mucho amor. Estas son muy dedicadas al mar. Casi nunca hablamos acerca de las sirenas, acerca de los elementales. La vez pasada el Bobo hablo sobre los elementales, así que sería buen momento para darles participación en los elementales, acerca de que siempre ayudan a la naturaleza, a los que están ligados a ellos. Ya muchos están viendo que su misión está muy ligada a la sanación de la naturaleza, a los animales. Así que siempre pueden pedirle compañía, a guía, a los gnomos, a las hadas, a los duendes, que son seres que son más arraigados a la tierra, pero no por eso son malos. Tienen un poco acerca de la personalidad, pero conservan su pureza en su gran mayoría. Así que los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook de dreams.soloelamorreal. Ahorita recordando lo que decían de la casa, que las cosas se parecen a su dueño, me recordó también que las mascotas se parecen a su dueño. Muchas veces, bueno, a mí me ha pasado mucho con mi perrito que cuando estaba yo tan estresada o por alguna situación estaba mal, se reflejaba en la salud de mi perrito. Entonces yo dije, bueno, no solo por mi bienestar, sino también por el de mi mascota. Necesito estar bien, necesito estar en paz, necesito estar tranquila. Y pues nos ayudamos mutuamente, no solo a nosotros, sino a varios, los que están a nuestro alrededor. Ahí se los dejo de tarea. Excelente. Ayer fue el solsticio de invierno. Y muchas personas, a la hora que María hablaba sobre los elementales, muchas personas se dieron a la tarea de rendir un tributo a la tierra. Pero, ¿qué tan rico que este tributo fuera a diario? Porque la madre naturaleza y la madre tierra siempre nos está dando lo mejor de sí. Así como le mandaron a decir a una de nuestras amigas. Demos siempre lo mejor de sí. Pero primero así, alimentaditas nosotras, para poder brindar de lo que tenemos. Y servir. Eso es importante. Vamos a seguir con los mensajes. Ahora con Aidea Ornelas que dice, En estos días he estado muy enojada y desesperada por la situación económica y laboral. A mí, me pregunta a sus guías, ¿sería bueno seguir con la propuesta de una nueva empresa con mi amigo Manuel? Va muy ligada con la otra pregunta. Dice Arcángel Miguel que es buen momento siempre que tú tengas buenos cimientos. ¿Por qué no puedes empezar algo cuando tú no estás bien? Dice, recuerda que cada empresa que empiezas, cada proyecto que empiezas es una extensión de ti misma. Así que, ¿qué es lo que le estarías dando a esta nueva empresa? O sea, las mujeres tienen una gran fuerza, un gran poder de manifestación. Entonces, si tú estuvieras equilibrada, feliz, y te sintieras acompañada, amada, se lograrías mucho. Así que, primero ponte en la tarea de sentirte expandida. Disfruta cada instante y agradece todo lo que tienes. Y después comienza a poner las bases, los cimientos. Dice, esa puerta está esperando para ti, pero tú tienes que hacer la tarea antes. Hace el mensaje de Arcángel Miguel. Y seguimos con Enriqueta Gómez Guerrero que nos dice, quiero saber si con la vida que llevo en la infancia con mis padres y en esta situación de mi vida, he liberado karma, pues he tenido una vida llena de situaciones dolorosas y quiero sanar esta situación. Deseo un mensaje de mis padres que ya murieron. Bueno, es que la primera parte me la contestaba tu alma, ya sé que es un mensaje de tus padres, te lo doy aparte. Porque tu alma decía que las situaciones, recuerda que siempre antes de encarnar, cada quien elige las situaciones que va a vivir por ciertas razones. No es culpa de alguien más, sino son como cosas que cada persona se va poniendo en su camino. Dice, que vayas viendo por qué decidiste tomar este camino tan difícil. Dice, realmente solamente era por culpas. Dice, si ya te cansaste de ello, pues simplemente libéralo, decídelo así y desde aquí haz un parteaguas. Ya no mires hacia el pasado y es importante que comiences a hacerte responsable de tus actos y desde ahí te expreses. Dice, no puedes ir echándole la culpa a los demás, sino comienza a hacerte responsable y desde ahí manifiesta. Dice, es importante que comiences a manifestar lo mejor en ti y que comiences a darle a todos lo que estás lista para dar. Y tus padres lo que dicen es que no vayas con culpas y que ellos siempre te amaron, que hicieron lo mejor que pudieron, que no lo hicieron para dañarte. Simplemente no estaba en su camino, en sus manos, poder hacer mucho más para ti. Dice, que recuerdes que siempre eres amada y que te acompañan. Dice, que todo está perdonado y todo está liberado, que esperan que sea lo mismo desde tu lado. Es el mensaje de tu alma y de tus padres. El transgeneracional habla de esto. Habla de que nosotros, mire, que nosotros vivimos las situaciones que pedimos. Y que esas personas que elegimos que estuvieran a nuestro lado, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos, etc. Incluso hasta los amigos, siempre son nuestros mejores maestros. Y siempre están haciendo lo que nosotros pedimos o convenimos más bien con ellos o acordamos, porque se habla de acuerdos. Lo que acordamos con lo que ellos venían a trabajar junto con nosotros. Así que, libera, suelta, perdona y trasciende todo eso. Transmútalo. Entrégaselo al maestro San Germán, entregaselo al maestro Metatron. Son ellos los encargados de transmutar con la llama violeta todas estas situaciones que nosotros creemos que son insalvables en nuestras vidas. Retomando un poquito lo del mensaje del alma, me recordó el año pasado que aquí en Lemdu, ustedes no saben, no saben, bueno, no estoy yo para contarles, ni ustedes para saberlo. Pero cada uno de nosotros pedimos un mensaje de nuestras almas. Dependiendo de cómo íbamos en el camino, nos tocaban catorrazos duros o catorrazos menos tan duros. Entonces, a todas aquellas personas que en este momento tal vez nos están preguntando, quiero saber el nombre de mi ángel, quiero un mensaje de los maestros, o etc. ¿No les convendría más un mensaje de su alma para el siguiente año? ¿Qué no han hecho? ¿Qué tienen que trabajar? Y háganlo, porque el nivel de regaño va subiendo. ¿Se acuerdan que yo fui drama queen? ¿Se acuerdan, Staff? ¿Fuiste o eres? Luzes, cámaras, acción, maquillaje. A mí no me pegaron tan duro, pero sí hay que ser casco. A mí sí me dieron durito. Recuerden que las guías que damos es la mejor intención, pero sobre todo para que se animen a dar ese paso adelante, que para eso nos indican todas estas cosas, para que... ¿Me quieren quitar mi papelito? Pero yo no contesto eso. Yo no sé que ya había contestado. La otra le pasa y la otra le quita. Es que ya se me acumularon dos, pero yo voy a dejar de hablar, entonces... Pues hagan, pongan en práctica todo lo que les decimos o lo que les nazca, lo que se atrevan a hacer. Pero mi recomendación es que hagan todo. ¿Para qué quieren naranjas? Vendanlas todas y ya. Sean felices. Ya voy a seguir. Dice, Giovanna Morales, quiero saber sobre mi situación económica. Mi situación económica no está muy bien. ¿Qué mensajes tienen para mí y los míos? Te lo voy a decir nomás para ti porque para otros no puedo. Dice, Ángel Uriel, dice que comiences a amar, comiences a abrirte. Dice que tienes que comenzar por ti misma. Dice, no tienes que ser tan dura contigo misma. Dice, porque las situaciones se van cerrando a medida que tú misma te vas cerrando. Dice, yo sé que tienes miedo y que muchas cosas se han presentado muy difíciles para ti. Dice, pero no tienes por qué temer. Dice, la abundancia está cerrada porque tú te sientes apartada, porque tienes miedo de abrirte, te retraes, te ocultas. Así que así no puede llegar realmente la abundancia para ti. Se llegarán pequeñas cosas, pequeños atisbos, pero no todo lo que estás lista para dar y para recibir. Así que ábrete y muestra lo mejor de ti misma. Es el mensaje de Ángel Uriel. Muy lindo. Y seguimos con divinidad y maestría. Dice, bendiciones. Quiero la... Ah, ya aparte es el mensaje 11. Dice, por aquí no sabes, son puertas abiertas. Dice, bendiciones. Quiero la ayuda de mi Arcángel para que me dé un mensaje importante que tenga para mí. Y quiero un mensaje de mi papá que ya falleció. Su nombre era Pascual Seguranza o bendiciones. Sería mejor que te abrieras un poco y que nos contaras un poco acerca de la situación, de lo que estás viviendo y por qué quieres un mensaje de tu ángel. Lo que dice tu papá, dice que te ama mucho, que las cosas se dieron de manera difíciles en ciertos momentos. Dice, pero no tienes por qué cargar con culpas o por qué cargar con responsabilidades que van más allá de lo que tú puedes cargar. Dice, no es necesario que cargues con las responsabilidades de la familia. Cada uno debe de hacerse cargo de ello y no por ello te sientas culpable. Dice, permítete ser feliz y permítete que las cosas lleguen en el momento indicado. Dice, cada cosa le llega a aquellos que están listos. Dice, yo siempre te he dicho que todo llega a su tiempo. Así que ten paciencia y ábrete para cuando, para reconocer cuando llegue esa situación, esa oportunidad. Dice, porque siempre está rondando, así que mantente atenta para que esté junto a ti. Para cuando esté junto a ti, lo puedas tomar. Ese es el mensaje de tu papá. Lo que dice tú, Ángel, es que vayas feliz, que mereces lo mejor. Solamente necesitas abrirte. A ver, sí. ¡Tazas, tazán! Les voy a mostrar las tazas que hicimos especialmente para, bueno, hombres y niños. Con un mensaje de Star Wars. Star Wars. Bueno, y la frase muy linda. Aquí está. ¿Qué dice? Que dice, tu enfoque determina tu realidad. ¿De? Impronunciable. ¿Qué es lo que se llama? ¿Kigongin? Kingongin. Y que se parece mucho a lo que decimos mucho aquí en Nemdu, en donde está tu enfoque, está tu realidad. Y este segundo dice, miren, son hermosas, concéntrate en el momento, siente, no pienses, usa tu instinto, del mismo señor impronunciable. King, John, King. Es que no he visto las películas. Pues, ¿cómo se ve quién no lo había visto? Solo veo la taza, hermoso. Ese parece también al mensaje que siempre nos dicen, acalla la mente y sigue el corazón, sigue las intuiciones. Que a los hombres se les da mucho pensar, así que es mejor acallar la mente y hacer desde el corazón. Hombres y mujeres, no distinguen. A ver. Acá hay una. Ah, sí, este, tenemos varios en el estado. Así. Ay, el guagué ya quiere hablar, por cierto. Sí, sí. Ay, mensajes. ¿Quiénes son fans del guaguán? Ay, sí, hasta en la calle. Ya lo reconocen. No lo reconocen, pero sí dicen que está muy bonito. Es un ánimo. Y se sorprende de que tenga su Instagram. Sí, ya tiene un tiempo. Así que si ustedes también lo quieren seguir adelante, se llama guaguá hermoso, con doble guá, doble guá hermoso. Está abierto para todo el público. Y lo que dice el guaguán, dice, es época de paz. Dice, pero más bien es época de que cada uno aprenda a estar. Dice, muchos se la pasan corriendo de aquí para allá. Dice, pero ¿qué no sería más fácil que simplemente se quedaran en un lugar y desde ahí percibieran todo? Dice, si todo está unido, si todo permanece, sé por qué necesitan correr tanto y creer que deben de llenar ciertas cosas. Dice, yo no entiendo por qué las personas corren tanto si en un lugar está todo. Dice, con una persona tienen todo. Con ustedes mismos ya está todo. Dice, la conexión permanece. Dice, pero no va hacia horizontal. Dice, es como si fueran diferentes caminos. Si no va en vertical, dice, porque la conexión va hacia lo más alto y desde ahí todo se resuelve. Dice, es muy fácil. Simplemente cada uno debe de comenzar a practicarlo. Es lo que dice el alma del guaguán. ¿Quiénes de ustedes están corriendo ahorita por los regalos de Navidad? Acá hay en la mente. A sentir con el corazón. Y a brindar más de, más que cosas materiales. ¿Hoy estaba en el centro? No, ese gentil impresionante. La cuestión es como brindar más desde el corazón y menos de lo material. Porque lo material, pues o sea, cualquier persona puede darnos las cosas materiales. Pero qué tan rico que sentir un abrazo sincero, sentir una palabra de apoyo, sentir la unión familiar. Una sonrisa también, a veces, con solo una sonrisa. Vamos a seguir con los mensajes. Ahora de Yosmi Delgado, que dice, tengo en mi mente un mensaje que se repite mucho. Dice, lo que pidas en oración te será dado. Me recordó la canción. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras. Ahí lo voy a continuar. Dice, mi pregunta es, ¿de quién viene ese mensaje? Y exactamente lo que me quiere decir. Me parece que está muy claro el mensaje. Veo mucho al maestro Sanger Men y Arcángel Metatron. Y hubo terremoto. Perdón, perdón, perdón en el staff. Un pequeño paréntesis. Lo que dicen es que tienes que comenzar a dar los pasos que te has negado. Dice, ya sabes que escuchas y que todas esas intuiciones y los mensajes repetitivos llegan a ti. Pero no solamente llegan para que se queden ahí, sino para que los pongas en práctica. O sea, hay muchas personas que esperan por ti, así que ¿cuánto tiempo los vas a hacer esperar? Es el mensaje. Arcángel Miguel, hay muchos que te rodean, así que abre la conexión y en meditación escucha los mensajes y la guía que ya está ahí. Solamente es cuestión de que tú te abras y de que comiences a hacer. Seguimos con Eduardo Vázquez que nos dice, ¿cómo dejar de pensar en el pasado y vencer el miedo? Para, él es yo, Arcángel Miguel dice, para dejar de pensar en el pasado, enfócate en el presente, enfócate en el aquí y en el ahora. No, no lleves todo acerca hacia los problemas que te llevaron las situaciones o con lo que lo estás relacionando. Entonces, simplemente verlo de manera pura, descárgalo de toda situación pasada. Dice, es momento de que cortes todos esos arraigos que traes, no solamente de esta vida, sino de otras. Se comienza a purificarte y comienza a ver todo lo que tienes que dar. Dice, el guagua que necesitas ir puro, dice, como los animales, simplemente enfócate en lo que estás viendo, no lo pienses demasiado. Dice que los animales es muy fácil que se enfoquen en el presente, porque solamente observan, no meten juicio y no meten pensamiento. Dice, ese es el mensaje del guagua. Y acerca de vencer el miedo, lo que dice Arcángel Miguel es que simplemente tienes que enfrentar las cosas. Dice que cuando tienes miedo de una cosa, no es realmente ese miedo, sino lo que viene atrás. Entonces, es por eso que a ti te cuesta tanto trabajo vencerlo, porque siempre vas hacia atrás. Se comienza a ver hacia adelante y como si no hubiera algo en lo que hubieras fallado, o algo en lo que no se hubiera resuelto como tú quisiste. Simplemente ve puro, ve inocente, ve como niño y desde ahí haz. Esos son los mensajes de Arcángel Miguel y del guagua. Hace rato, por ejemplo, decía que tenía una frase que le llegaba mucho. Tal vez empieces a escuchar ya sea la voz de tu alma o la voz de algún hermano mayor o un ser de luz que te está mandando mensajes. Yo te recomendaría que los fueras anotando. Tal vez en el momento no te hacen sentido, pero tiene que pasar cierto proceso para que después los leas y dices, Ah, sí, es cierto, ya entendí por qué. No los eches en saco roto, escríbelos y te vas a sorprender después. Y es el hecho de seguir tu intuición. Seguir esos pensamientos. Esos pensamientos llegan siempre por algo y para algo. Y sigue, sigue, confía en ellos y sigue esa intuición. Tal vez te sorprendas del resultado que vas a obtener con ello. Va a ser grandioso, maravilloso. Siempre seguir nuestra intuición, que es nuestro yo superior. Muchas gracias. Seguimos. Dice Luis Fernando Garcés, que siempre nos escucha, desde Colombia. Siempre asociamos amor con el corazón. Mi pregunta, ¿el mundo espiritual soporta este dualismo o el amor se mira más del lado del alma? Dice, lo que dice Arcángel Miguel es que el amor es solo uno. Dice, el mundo lo asocia con dualidad. Pero realmente tienes que ver más allá. Dice, tienes que sentirlo. Dice, porque si lo ves desde el mundo, siempre es dual. El pensamiento siempre es dual. Por eso siempre todo se lleva hacia el sentimiento que unifica. Dice, necesitas abrirte. Dice, porque comienzas a dudar y a creer que las cosas no se van desde tu punto de vista. Dice, comienza a soltar y comienza a ver desde dónde estás actuando. Dice, no importa si te pones en plan de personalidad, alma o ser superior. Dice, simplemente es necesario que te unifiques. Desde ahí es el verdadero amor. Es el mensaje de Arcángel Miguel. No sé si se han dado cuenta que... Bueno, si no se han dado cuenta, les aviso. El mundo en el que estamos ahorita tiende mucho a polarizarnos, a dividirnos. Cuando en realidad el camino espiritual que buscamos es la unificación. Ya sea en las novelas, en las noticias, en los concursos. Siempre tiene que haber un ganador, un perdedor, un bando u otro. Yo les invito a que trasciendan más de esa idea y piensen en realidad cómo todos somos uno y cómo en realidad podemos unirnos en lugar de separarnos. Dejamos que Lucía se siga preparando con el decreto que le pidieron. Y ahorita le pedimos otro decreto. Porque parece que en esta transmisión se ha repetido mucho acerca de la situación económica. Parece que tenemos problemas económicos. Entonces igual les ayudaría un decreto. Y les acaban de dar los aguinaldos. ¿Qué pasó? Igual hay algún decreto para que les ayude también. Pero bueno, seguimos con Ricardo García que dice... Mi situación económica es complicada. Quiero preguntar a mis guías cómo enfrentarlo y qué hacer. Lo que dice tu alma es que... Comienzas haciendo desde que ya lo tienes todo. Dice, es complicado cuando las cosas parecen difíciles. Parecen que te ahorcan. Dice, pero necesitas abrirte. Necesitas disfrutar de la vida. Dice, a pesar de que veas carencia, debes de vivir como si hubiera abundancia. Dice, a pesar de que tus palabras quieran ser de escasez, llévalas hacia la abundancia. Dice, necesitas darle todo ese giro para que tu vida misma cambie. Dice, pero sobre todo necesitas ser feliz porque te has cerrado por mucho tiempo. Y necesitas mostrar todo lo que tienes. Ya no te ocultes y no tengas miedo de que alguien te pueda dañar. Dice, sé que las situaciones han sido complicadas, pero no por ello debes de cerrarte porque te cierras una gran oportunidad. Es el mensaje de tu alma. Por lo que veo ya se nos está acabando el tiempo. Así que, no voy a parar. Dice Alejandra Yaqueline, un mensaje por favor. No entiendo qué lección debo aprender con el papá de mis hijas, ya que estamos separados desde hace tres años y no puedo cerrar el ciclo. Y él me llena de quejas que no le pagan y suspendieron a las niñas de la escuela. Y dicen que en enero que le paguen y todo eso, me baja la pila. Invoco a mis ángeles, llama a Violeta, pero por favor, un mensaje. Gracias. Lo que dice el maestro San Germain es que comiences a transmutar desde ti misma. Dice, ya no tienes por qué poner el poder en otro, sino comienza a ver qué es lo que tú puedes dar. Dice, es fuerte, pero necesitas tomar tu poder y desde ahí transmutar. Necesitas mostrar todo lo que tienes y sentirte segura. Dice, parte de que eres divina y desde ahí muestra todo lo que tienes. Dice, necesitas expresarte. Dice, que necesitas mostrar todo. Eso es muy insistente. Dice, que por mucho tiempo te has creído menos, pero es momento de que te comiences a abrir y que comiences a dar. Es el mensaje del maestro San Germain. Bueno, yo tengo Kevin, Kevin Sam. Dice, me gustaría un decreto para sentirme fortificado por la presencia del Espíritu Santo. Antes de ello, yo quiero decirle a Kevin que yo siento que el Espíritu Santo habita y mora en nosotros. Y como nosotros somos uno, todos, trascendidos y no trascendidos, somos uno con el Padre. Dice, siente que el Espíritu Santo que habita y mora en ti, ya es uno contigo. Dice así, yo soy la presencia y la fuerza del Espíritu que honro y habita en mí. Me guía y me libera. Yo soy uno con él. Así es, así es, así es. Y me pidió uno para la abundancia. En esta época muchos sienten ese deseo. Más que una necesidad, no la llamemos necesidad, llamémoslo deseo de sentirnos abundantes. O de ser abundantes. Pero qué tan rico que antes de serlo, sintamos que ya somos abundantes porque somos uno con el Padre. Que todo lo es y que todo lo puede. Dice, yo soy la abundancia, la opulencia de bienes y dones espirituales y materiales. En todos los ámbitos del tiempo y la distancia. Así es, así es, así es. Recuerden también que ya nos habían dicho por ahí que la llave de la abundancia es la felicidad. Y si se les olvida, tenemos una tacita que se los puede recordar. Visiten nuestra página de Facebook y ahí van a ver nuestros diseños. Y ahorita me pasaron unos saluditos. Le mandamos saludos a Jaime Monsalda Morales y Flor Mallorca. Saludos a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Estamos esperando que nos pasen unas preguntitas. Mientras les voy recordando que estamos dando prioridad. Bueno, si no me reconocen, yo soy parte del staff. Me corté bien y me pasaron de este lado para que les hiciera estas anotaciones. Y les recomiendo que hagan sus preguntas, las preguntas que tienen, que sienten que les van a dar un paso adelante, que las hagan al principio. No nos llenen de tantas preguntas porque sabemos que necesitan respuestas, pero también sabemos que hay gente nueva que se está conectando. Y también queremos darles la oportunidad de que podamos responderles y también ayudarles a dar un paso adelante. Y les recuerdo que preguntas como de cuál es el nombre de mi ángel de la guarda. Ya no se valen. Ya no se valen. Un mensaje de mis maestros es como que demasiado amplio. Ya no se valen. Y no se valen. Entonces no se vayan a enojar con nosotros, por favor. Y mándenos saludos al staff. Staff, ¿están por ahí? ¡No! Ya nos vemos. Sí, sí, vamos. Dicen que ya se durmieron, pero siguen anotando, aún así son sonámbulos. Seguimos con Blanca O. Ah, Ornelas. Dicen. Hola, buenas noches. Quiero preguntar a mis guías en qué debo enfocarme en este momento en el ámbito familiar y profesional. Ok. Lo que dicen es que... Arcángel Miguel dice. Recuerda que siempre como es adentro, es afuera. Dice. Si la familia comienza a mostrar ciertos problemas, tú no te enfoques en el problema. Enfócate en qué es lo que tú puedes dar. De qué es lo que tú puedes dar lo que ya has trabajado. Dice. Eso es lo mejor que tú puedes aportar. Dice. Y en el trabajo, disfrútalo. O sea, no importa qué actividad hagas o qué puesto tengas. Dice. Siempre estás en el momento indicado, en el lugar indicado. Así que no importa qué tan duro sea, tú disfrútalo. Siempre ponle la energía amorosa y desde ahí haz cada actividad. Dice. Nuevas puertas se abrirán, así que tú ten fe. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y seguimos con Delia Reyes, que nos dice. Quisiera tener una pareja espiritual, una del alma, pero no conozco a nadie y ya voy a cumplir 60 años. Tengo cuatro hijos y soy feliz, pero me falta una persona en mi vida. Gracias. Muy bien. Lo que dice Arcángel Chamuel es que cada relación llega en su momento. Dice. Te sorprendería la manera en que podría llegar. Dice. Simplemente tienes que romper tus rutinas. Se comienza a frecuentar nuevos lugares para que la gente indicada se comience a acercar a ti. Quizá no sea una pareja tal cual te la has imaginado. Pero siempre va a llegar lo que tú requieres. Y se pide, se pide y se te dará. Dice. Estás en el momento en que muchas puertas se comienzan a abrir. Dice. No importa la edad, no importa el tiempo, todo permanece. Y tú eres un alma joven. Así que disfruta el camino. Dice. No veas lo que no tienes. Siempre enfócate en todas las bendiciones que ya son en ti. Es el mensaje de Arcángel Chamuel. Muy lindo. Ahorita lo de los problemas familiares me recordó que, bueno, creo que a nadie nos pasa, ¿verdad? Pero de repente tenemos como que hay pequeños conflictos internos y tanto uno quiere tener la razón como el otro también quiere tener la razón y se hace un problema tan grande. Entonces, de manera personal, lo que yo he experimentado, que antes hacía yo eso, que hacía el problema más grande, era el atento, detente y corta. ¿Qué puedes contribuir si generas un problema mayor? Yo he visto que mientras me mantenga yo en calma y me mantenga feliz, de cierta forma esa energía se irradia en los demás y las cosas se solucionan de la mejor manera. Entonces, traten de hacer ese cambio. No vayan con sus mismos hábitos de siempre y vean qué sucede. No podemos hacer, obtener logros haciendo las mismas cosas. ¿Quién era el que lo decía? Director, ¿quién era el que decía? ¡Está bien durmiendo! Que no podemos lograr, si hacemos siempre las mismas cosas, no podemos lograr nada. Einstein. Einstein. Oiga pues, Einstein. Entonces, a cambiar nuestra rutina. Esta semana veía una entrevista con Isabel Allende, una famosa escritora chilena. Imagínense, ella tiene 67 años y está renaciendo hoy el amor en su vida y lo contaba abiertamente y decía que estaba feliz. Entonces, ¿por qué no podemos todos nosotros toscamos para viejos? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, a manifestarlo. También te recomiendo leer el artículo de Alma Gemela que está en la página de lembro.info. Es una visión más profunda, más espiritual acerca de las relaciones. Y lo que dice ahora Elizabeth Pereira, dice, mi pequeño bebé está un poco enfermito. ¿Qué dirá su alma? Dice, a veces las cosas duelen, a veces el mundo duele. Dice, hay mucha tristeza, hay muchas culpas, muchos juicios. Es difícil sostenerse, pero siempre y cuando esté rodeado de amor, de felicidad, las cosas fluyen. Dice, yo sé que es difícil para muchos verlo así. Dice, y quizá no estén listos para escuchar lo que yo tengo que decirles, pero en su momento llegará. Dice, por lo pronto lo que necesito son más sonrisas. Dice, no solamente para mí, sino en ustedes mismos, porque la vibración se expande. Así que lo que requiero para mí es una vibración de felicidad que me rodee. Dice, no es algo que se pueda imitar, sino debe de ser algo que sea verdadero. Dice, desde ahí todo comienza a acomodarse, porque las enfermedades realmente no son mías, sino son reflejo de las situaciones que nos rodean. Es el mensaje de tu pequeño, bastante sabio. Y seguimos con Divinidad y Maestría, que ya me ha preguntado, alcanzó doble. Dice, quisiera saber un mensaje de mi alma. Siento una enorme energía en mi pecho y sueño, pero no entiendo cuál sea el mensaje. Es lo mismo que te decía. Sé que comiences a hacer silencio a través de meditación, a través de caminatas largas, pero solamente enfócate en un punto, ya sea en el camino, una línea. Necesitas aprender a enfocar tu atención porque te dispersas. Necesitas aprender a puntualizarla, como los caballitos, así. Necesitas cerrarte, cerrar la atención, enfocar. Porque es necesario que ya todas esas intuiciones se vayan transformando en acciones. Dice, es tu momento, ya como alma, ya es necesario, es más, ya hasta se está atrasando. Dice, comienza a actuar porque el cambio es ahora. Es el mensaje. Y la última, nos vamos. Dice Irene Carvallal. Necesito una guía de cómo no sentir más este vacío y esta sensación de que falta algo. Muchas gracias. Es que eran dos cosas. La Arcángel Miguel dice, lo primero que tienes que hacer es la conexión contigo misma. Y después se presentó la Virgen María. Dice, no tienes por qué sentirte sola, por qué sentirte vacía si yo te sostengo. Dice, las cosas se van a mostrar como las requieres, no tengas miedo. Ve, ve soltando y ve dando paso a paso. Es necesario que te sueltes, que confíes. Dice, el camino ya ha sido difícil, pero te mereces lo mejor. Dice, abre el corazón porque si estás cerrado no podrás recibir nada más. Dice, es necesario que tú y todos los que en este momento lo están escuchando necesitan esa apertura. Dice, todas las dolencias del corazón se van dando porque se cierran y se necesitan esa apertura y mostrar todo lo que tienen para dar. Dice, si sintieran todo este amor y todo lo que tenemos para ustedes, las cosas serían mucho más fluidas. Se presentarían las situaciones mucho más abiertas. Dice, pero cuando cada uno se cierra y solamente da un poquito de sí, solamente eso es lo que va a recibir. Dice, ¿para qué están listos para todo? Dice, pues adelante. Son merecedores, son hijos divinos. Dice, son amados desde el amor del padre y madre. Dice, todos sostenidos. Sostenidos, así que comiencen a ser desde el corazón y desde ahí, cada cosa va a llegar cuando cada uno comience a dar. Dice, es momento de dar para comenzar a recibir. Recuerden que es una balanza, así que es momento de que logren este equilibrio. Este es el mensaje de la Virgen María, que no solamente era para ti, sino para todos los que nos están escuchando ahorita. A mí me hizo llorar. Yo fui fuerte. Yo no. Yo no fui fuerte. Sí, siempre la Virgen María es como muy fuerte, entonces espero que le sirva. Y pues ya, con eso cerramos. Ah, tengo un último mensajito. Dice, tierra de gracia para el staff. Muchos saludos a todos los staff de Lendo. ¡Yes! ¡Son los máximos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias a nosotros! ¡Muchas gracias! Gracias por su servicio al prójimo y mil bendiciones. ¡Bravo! 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 ¡Y el que más me gustó fue que salga! ¡Qué me gustó fue que salga! ¡Pídeme, pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras! Que yo soy, que yo soy Tu santo de cabecera Este es Ayirme, el santo de cabecera ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hasta la próxima semana . Gracias por ver el video.